hola como andan? bueno en esta oportunidad estamos por ver el tema de la clavada, que es una clavada bien, como un problemita le va a tocar jugar el blanco acá y va a ganar la partida bien, que jugadas buenas tiene el blanco? bien, dejé un segundito, si juega el blanco vamos a ponerlo a fila acá y acá vamos a clavar este caballo, que quiere decir que está clavado? que no tiene movilidad no se puede mover porque está el rey atrás, está bien? entonces esta pieza decimos que está clavada lamentablemente yo no puedo defender esta pieza y la voy a terminar perdiendo y bueno, como el blanco tiene dos alfiles, va a ganar la partida bueno, este es un ejemplo simple de lo que es una clavada ahora les voy a mostrar un ejemplo más complicado donde vemos una partida y como podemos aprovechar este tema de la clavada bien, esta es una partida que se jugó en Rusia entre Vagrumont contra Grift en 1963 es el turno del negro y viene el tema de clavada, es un tema muy interesante bueno, acá el negro tiene una jugada muy buena claro que no sale por acá, va a ser la siguiente suponiendo que juega mal el blanco, pero igual el negro tiene una jugada muy buena vamos a suponer que se juega un pen acá es el turno del negro y miren esta jugada, si quieren pueden ver el video creo que ya la vieron muy fácil pero muy bonita, miren ok, jaque mate ¿por qué jaque mate? porque la única pieza que podía comer este caballo aquí la dama no va a poder comer este caballo porque está clavado con la dama negra entonces esto es un jaque mate, muy lindo y el jaque de caballo, yo no puedo comer el caballo y la dama tampoco podría comerla porque está la acción de jaque del caballo bueno, esto sería todo esto es algo muy breve es el tema de la clavada bien, vamos a ir viendo temas tácticos los veo en otro video, chao chao